No pares, baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Capital Salsera Mi decisión ha sido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Que yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si me dicen lo que estás enfermando Trata de ir buscando la solución Llámame, llámame Mira que yo me muero de desesperación No, 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 quítame eso Tú no me llamas, tú no me amas Pero qué te pasa mamita Te la das de sabrosita Llamame, solita Se te va directo el teléfono Llamame, hola No seas orgullosa Pretenciosa Llamame, hola Agarra ese número Tómalo, anótalo Márcalo Llámalo por toda Mi niña linda No te ganes No te ganes No te ganes Fuerte el aplauso para rumberos con caché La nueva